Y porque la tradición Y escucha esto, piedra alante de la sierra Sujete de las tribunes, que te suapan Y el cepo del tablón Amigos del primer stop Amigos del general que te va a querer Ya sabes, con cariño Y esto para ti es el de innovación musical ¡Siempre el mío! ¿Cómo olvidar a nuestra gente Que canta y que baila Con nuestra tradición En estos pueblos bonitos? Y ahí te vamos De Cuscaro Y Andi Alraír Ahí va el compita Héctor Flores Amigos de San Lorenzo Y las chicas Y estos estados hermanos De Puebla El agua y Veracruz Amigos de San Francisco La familia Martínez Y Sotán de Madero Y con cariño A quienes andan Tentos de nuestros pueblos Allá en Monterrey En Reynosa Estado de México Y la ciudad 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 de México Gracias.